... Radio Bajar se encuentra hoy con Javier Castro... ...que es el director de un blog conocido... ...esana viajesdeprimera.com... ...el ha recorrido medio mundo... ...hemos estado hablando anteriormente... ...en muchísimos sitios en los que ha estado... ...es un placer estar con él... ...y está aquí este fin de semana... ...en el Balneario de Alange... ...la primera vez que estaba... ...lo está conociendo, está disfrutando de todo lo que hay... ...y Javier, a mí me gustaría que nos comentases... ...qué te ha parecido la experiencia de estar aquí... ...si lo recomendarías... ...porque te parece curioso este balneario... ...que es un poco diferente... ...al resto de lo que hay en España... ...cuéntanos. ¿Qué tal? Bueno, lo primero agradecer a la propiedad... ...el hecho de que tengan este balneario... ...que han conseguido convertir en patrimonio... ...de la humanidad... ...que no deja de ser algo también muy interesante... ...no sólo para Extremadura... ...sino para todo el reino de España... ...y decir que el Balneario de Alange... ...y bueno, y agradecerle también a la propiedad... ...la invitación para... ...con este equipo de periodistas... ...que tú has perfectamente... ...guiado como Cicerone... ...en estas tus tierras... ...que el Balneario de Alange... ...si algo tiene con respecto a otros balnearios de España... ...para... ...como punto de partida diferenciador... ...sería su historia, ¿no?... ...una historia que ha sabido conservar... ...a través del tiempo... ...y que cuando te dejas llevar... ...por sus tratamientos... ...también ese tiempo... ...desde más allá de los romanos... ...pues te está acompañando, ¿no?... ...en la mejora... ...no sólo corporal... ...sino también espiritual... ...el equipo que trabaja... ...se observa que... ...es cuidado y profesional... ...que es algo que en muchos balnearios se ha ido perdiendo... ...por culpa, por ejemplo... ...de este tsunami llamado Inserso, ¿no?... ...de tal manera que ya se confunde... ...cuando de verdad uno entiende... ...y se deja llevar por un tratamiento... ...o piensan que es... ...una persona del Inserso... ...que no quiero evidentemente... ...utilizar ese término como despectivo... ...pero que bueno, que como que no va a entender... ...que se le da cuatro masajitos... ...que se le da cuatro barritos... ...y que lo mandamos otra vez a la habitación... ...aquí se ha notado que no... ...que se cuida... ...hasta el último detalle... ...el tema de los tratamientos... ...reseñar que de los dos hoteles... ...que tiene la propiedad... ...en el que estamos... ...en el principal... ...Aqualange... ...Aqualange... ...eh... ...la gastronomía está muy bien cuidada... ...hemos de hecho, ¿no?... ...comido... ...y creo que estás de acuerdo conmigo... ...y lo... ...puedes, ¿no?... ...constatar... ...bueno, que es también otro dato importante, ¿no?... ...el gastronómico... ...así que también felicitar a la restauración del balneario... ...el balneario que te sorprende, ¿no?... ...porque llegas desde Mérida... ...y bueno, parece que estás un poco así entre secano... ...y como un pequeño vergel... ...como un pequeño oasis verde... ...te sorprende al lado del lago... ...el propio balneario de Alange... ...en cuanto a sus aguas... ...bueno, es decir, también que son únicas... ...en sus características... ...con lo cual habrá otros balnearios... ...eh... ...que tengan otras propiedades... ...pero el de estas... ...eh... ...las propiedades de este balneario... ...por el radón... ...por el radón, fundamentalmente... ...que para estos tiempos que corren... ...de estrés... ...sobre todo por la prima que te está persiguiendo todo el día... ...y no sabías que la tenías ahí, ¿no?... ...pues... ...es altamente recomendable... ...también... ...y luego también el entorno, ¿no?... ...que te da opción de hacer paseos... ...como el que tú y yo hicimos... ...en el día de ayer hasta la presa... ...que hay que recordar que lo hicimos corriendo... ...y luego la proximidad a Mérida... ...creo que también es algo bastante interesante... ...para dejarte... ...escaparte... ...una tarde... ...dejarte llevar... ...por esa posibilidad... ...que incluso yo me atrevería a apuntar... ...en la época en la que empieza el teatro... ...por ejemplo, ¿no?... ...con sus actuaciones en directo... ...la posibilidad de dormir aquí... ...y tener... ...o sea, aquí tu campamento... ...lo montas en el balneario... ...claro... ...para conocer Mérida... ...quien dice Mérida... ...como aquí hay un radio de acción bastante importante... ...otras localidades tan interesantes... ...como las del... ...como las que ofrece Mérida al visitante... ...y yo creo que esto más la historia... ...hace del balneario de Alange... ...un balneario único... ...así que una vez más gracias... ...y hasta una próxima visita... ...muchas gracias Javier... ...gracias... ...estamos con Manuel León Cáceres... ...es el director general... ...de la agencia de comunicación Red Meridia... ...hice una consultoría turística... ...Mano Natura... ...una persona que sabe muchísimo de turismo... ...y quería... ...como experto en turismo... ...y te iba a decir también experto en historia... ...porque lo sé aunque tú dices que no... ...a mí me gustaría que nos comentaras... ...qué supone el pali viajero... ...que pueda aquí en el balneario de Alange... ...bañarse en unas temas romanas... ...que son patrimonios de la humanidad... ...y que es algo totalmente diferente... ...a lo que puede encontrar en otro balneario... ...Manolo cuéntanos... ...gracias primero por estar con nosotros... ...y cuéntanos qué puede suponer esto... ...para un viajero, para el turista... ...bien pues primeramente... ...el hecho de bañarse ya lo que son... ...unas temas romanas... ...datadas pues en el siglo III... ...después de Cristo... ...digo siglo III pero vamos que perfectamente... ...pueden tener una datación anterior... ...del siglo I después de Cristo... ...por tanto ya no tengo lo que es un valor añadido... ...enorme decir el componente histórico... ...de esas temas que además... ...han sido declaradas recientemente... ...patrimonio de la humanidad por la UNESCO... ...con lo cual pues doble valor... ...termas y patrimonio mundial... ...lógicamente el elemento que caracteriza... ...unas termas como la Zalange... ...es el valor minero medicinal de sus aguas... ...aparte de lo que son para determinados temas de salud... ...pues también lo que es para temas de ocio... ...de arreglar... ...que aparte de lo que es el baño en sí... ...baño de agua caliente, baño de agua fría... ...de hecho bueno las termas tiene también lo que son... ...una serie de piscinas de agua templada... ...agua caliente, agua fría... ...pues también lo que son las diversas... ...dicamos acciones que se pueden llevar a cabo... ...talo como masajes... ...mascarillas faciales... ...aplicación de arcillas y parafangos... ...en fin todo enfocado a lo que es la... ...la salud y el bienestar físico y psicológico... ...que también es un poquito de lo que se trata... ...y además en los tiempos que corren... ...que quizás todos andamos un poquito siempre... ...con el estrés, con los agobios de los trabajos... ...parece que nunca llegamos a cumplir los cometidos... ...de trabajo que tenemos por semana... ...junto a ello... ...pues las termas cuentan con dos hoteles... ...un tres estrellas, Marinha Serena... ...y un cuatro estrellas, el Aqualange... ...todo está aglutinado en torno a las termas... ...caracterizado también por un entorno verde... ...un entorno digamos bastante paradisíaco... ...que hace bueno pues una especie de oasis... ...con lo cual el relase es bastante bueno... ...es salir de las termas... ...en cuanto a una zona de jardín de verde... ...con sus correspondientes plantaciones, plataneros... ...pues la verdad es que da un toque especial... ...y por supuesto también lo que son los servicios de los dos hoteles... ...es que son los servicios exquisitos de primera línea... ...con lo cual para el viajero... ...pues es un punto de descanso ideal, fabuloso... ...luego además tiene lo que es otra ventaja añadida... ...aparte de las termas, de los baños... ...bueno pues qué podemos hacer, qué podemos mover... ...Alange está ubicado junto al embalse homónimo... ...el embalse de Alange, uno de los grandes embalses estremeños... ...para hacer pues bastantes, una infinidad de deportes náuticos... ...tales como pesca, epitagüismo, vela... ...todo, tomar baños en el mismo embalse... ...es decir que también se pueden hacer lo que son... ...actividades ligadas a los deportes náuticos... ...tampoco podemos olvidar que estamos a unos 15 kilómetros de Mérida... ...la capital de Extremadura, la antigua Mérida Augusta... ...lo que fue también la capital de la provincia de la Lusitaña rumana... ...declada también Patrimonio de la Humanidad... ...en fin, ver lo que es el teatro, el anfiteatro... ...quitás los dos iconos más conocidos... ...pero que aparte de ello, bueno, pues tenemos también lo que es... ...ese Museo Nacional de Arte Romano... ...que fue en su momento Premio Nacional de Arquitectura... ...ahora del archiconocido arquitecto Rafael Moneo... ...y que acoge una de las colecciones... ...de arte romano y de material romano... ...de los más importantes del mundo, ¿no?... ...de lo que fue en su momento el Imperio Romano... ...por supuesto también hay unos elementos naturales... ...de primera magnitud... ...porque aparte de lo que es el Embarce... ...pues estamos muy cerquita de lo que es toda la zona... ...de lo que se llama la zona de especial conservación... ...de la Sierra de Ornexos... ...que para los amantes de la naturaleza... ...para los amantes de la observación de aves... ...lo que es el Virgochin... ...pues tenemos también una zona fabulosa... ...con todo lo que está en relación con el avistamiento de rapaces... ...tales como Vuitro del Leonardo... ...incluso Águila Imperial... ...y también otro valor más... ...que lo que es el mismo Ange... ...está encajado en lo que es la denominación de origen de Ribera del Guedena... ...es decir, los famosos vinos... ...es la tierra de barro prácticamente la tenemos aquí a un paso... ...y vivíamos en una de las grandes zonas... ...enológicas y enogastronómicas de Extremadura... ...por tanto lo que es el balneario en sí... ...junto con los dos hoteles... ...que basculan y que giran en torno a él... ...pues están en un lugar privilegiado... ...todo articulado en torno a un recurso natural... ...como son esas termas, esas termas de agua, de agua mineral... ...ya para finalizar, pues mencionar un poquito lo que son los valores... ...de lo que es el agua en sí, ¿no?... ...es un agua con unas propiedades minerales... ...el elemento que la caracteriza es que tiene lo que es el radón alfa... ...es decir, el radón bueno, el radón positivo... ...junto con otras minerales como puede ser litio... ...y que va muy bien, va muy bien pues para tratar lo que son también... ...elementos, problemas de enfermedades o problemas de salud... ...como puede ser lo que es en relación con elementos neurológicos... ...cardiorespiratorios, en fin, que aparte de lo que es el ocio en sí... ...pues también puede tener lo que es un elemento muy bueno... ...para recuperar a nivel de salud. Pues muchas gracias Manolo por tus palabras... ...y como tú dices, además del balneario en sí... ...que es nuestro campo base para conocer esta parte de Extremadura... ...muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias.